Jaime Ross, encima nos copiaron el invitado, advirtió la mala onda y los conductores intentaron poner paños fríos. Justamente estuvo en el programa 678. 678, lo pasamos alguna vez acá. No sé cuál es. Ah, sí, de canal 7. Mirá, uy, nunca lo pasaron. La competencia, ustedes. Sí. Estuvieron ayer justamente y mostraron algunas de estas cosas. O cosas por el estilo. No, estas mismas, estas mismas. Sí, sí, la va a ver de vuelta. Para terminar el informe, dejemos de lado la crispación. Recordemos al Bergman de centro izquierda. No a la crispación. Sí, a la pasión por Cris. Y dediquemos en la voz de Jaime Ross un mimo a los editores de TBR y 678. Que no es lo mismo, pero es igual. Los quiero felicitar porque no se ponen en el mundo de lo que están criticando. Al mismo tiempo no toman partido y dejan que el televidente saque sus propias conclusiones. Felicitaciones a toda la gente de la edición. Creo que son los capos, los que editan esto, como editores. Gracias. 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 Gracias.